Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Hoy, sábado 3 de octubre, estamos en el local y vamos a una expo de café, chocolate y sabores veganos a ver qué tal está. No sé, vino y uno de guay... Hola, ¿cómo están? Son mermeladas, salsa macho y pastas de chile. Ah, ok, gracias. ¿Ya conoces las compresas de semillas? Son para quitar todo tipo de dolores. Ahorita las tengo a precio de promoción, de 480, que sea en precio público, las tenemos a 350. Te quita desde una contractura muscular hasta dolores de cáncer. Paracólicos menstruales, problemas de colitis, gastritis, o todo lo que es derivado de reumatología y rehabilitación. Te duran de año, año y medio, y usándola día a día. Gracias. De nada. Buenas noches días. Buenas noches días, gracias. ¿Quieres probar un sabor de chocolate? ¿Tienes más buenos sabores de chocolate? A ver, el de vodka, ¿tienes más? ¿De vodka? Claro, probaré. ¿Y esos en cuántos? El paquetito le salen 28 pesos, o 4 por ciento. Pero los 4 tienen que ser del Xbox. No, pueden ser diferentes. ¿Y ustedes los hacen los Xbox? Ah, no. Bueno, el paquetito, o sea, el de chocolate. No, ahora sí que únicamente lo vendemos por paquetito. Ah, ok. O sea, ese es el que le salen 28 pesos, o 4 paquetitos, o en 500 pesos, el chipotle con los 22 sabores de chocolate. No, me das este de vodka. ¿De vodka? ¿Cuántos te das? Uno y este, uno de brandy. ¿Vodka, brandy? Tenemos cacao, amaretto, rococo, mezcal, ron, coco, ginebra, fresa, whisky, kiwi, jerez, bellies, brandy, cereza, tequila, arándano, anís, menta, naranja, manzana o talúa? De coco. Si quieres probar algún otro, o si quieres probar eso. No, de coco. ¿De coco? ¿De coco? Este, de 30 pesos, que más o menos son unas 8 galletitas. Lo tengo son las quites, que son quites para alusiones, y también vienen a sentir. Tengo de plátano, tengo de amaranto, tengo de pollo, de señoría. Híjole, yo creo que va a ser una bolsita de pollo, sí, porque no sé si le vayan a buscar las fotos. Sí, no, mira, no es para nada, pero como probar, es también una de amaranto con plátano que yo te llame conmigo. Sí. Solo probar así que todo es producto natural. Oye, no importa que le tomen foto a tu stand. No, no importa. Gracias. 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 ¡Buenas señora! Te voy a probar una jaleta. Y bueno, aquí ya estoy con las cosas que compré. Y las tarjetitas que me dieron. esta fue de la primera chocolatería en donde estaban estos chocolatitos que eran de estos eran de vino y guayaba pero este pues ya le dieron magia a uno así se apachurraron, aquí está la tarjetita chocolate de 10 por si alguien quiere contactarlos y ahí compré también estos bombones de chocolate clarito y oscuro a ver que tal de ahí, otra tarjetita es de estas trufas ay no enfoca bueno aquí está, trufas de chocolate y son estas venían en tres esta es de whisky esta es de coco esta es de vodka esta la probé y sabía muy buena y estos son de brandy ellos hacen las trufas y las hacen así en los paquetitos la otra que sigue son estas dos de las dulces para el perro estas son estas cositas para sus perros como bocadillos aquí están los todos los datos todo es cosa natural incluso uno lo puede comer pero pues es más que una pensaba en ellos y lo que me gustó es que comprando algo de para tu perrito pues puedes este ayudar a que ayuden a otros perritos en situación de calle para rescatarlos para encontrarles familia entonces a mí me pareció muy bien le compré la cookie sus premios que ya se comió por ahí les dejaré este un corto a ver qué tal si le gustan o no y para los dueños también hacen cosas que es este de acá están las tortugas todo esto que hacen aquí está la bolsita aquí está la tortuga aquí está esto la verdad es que pues me agarran a ver qué tal están de ahí qué otra cosa compramos fueron estos no me dieron tarjetita pero me llamó la atención que fueran manguitos de de chile con con chocolate no sé es una combinación para mí un poco rara pero pues a ver qué tal está y ahí vendían estos chocolates que también me llamaron muchísimo por lo doradito entonces pues a ver qué tal y en otro puesto estaban vendiendo de estas este como aderezos este me dijeron que era aderezo para que le pueda poner a un sándwich o algo así es picante me gustó saben bueno tenían otros tenían como una especie de mermeladas y esas eran para cuando uno cocina lo puedes poner la de champaña sabía muy buena pues no no la compré porque era un frasco granotote pues no y de ahí pasamos a este estos fueron las unas mermeladas que se ven en el video de colores que son artesanales sabían buenas y pues ustedes son las mermeladas de la güera aquí están los datos por si alguien quiere este contactarlos contactarlos pues la verdad es que si estaban muy bien el otro papelito que me dieron son de las almohadas de semilla por si alguien quiere este almohadas de semilla que ya oyeron que pues este ayuda a muchas cosas entonces pues si alguien le interesa aquí está y por último tenemos el de los dulces holandeses o los waffles holandeses que la verdad es que me quedé con muchísimas ganas de un waffle holandés pero se les fue la luz y pues al rato que estuve ahí no regresó y pues ya no me pude comprar mi waffle en general creo que estuvo bien aunque cuando yo fui el sábado no hubo mucha gente en los stands de hecho decía que eran 40 stands yo no vi 40 pero los que estuvieron a mí me gustaron y pues espero que este hay en los más tarde hayan llegado más yo fui como a mediodía y el domingo que también este estuvieran más y que haya ido gente si ustedes fueron díganme si les gustó que les pareció si ustedes si pudieron comer un waffle holandés si les gustan o no y pues nada los dejo les dejo el video con la cookie con sus premios que tengan una linda semana bueno fin de semana porque se va a subir en fin de semana bye bye bueno aquí ya estamos por en el jardín con los premios de la cookie a ver si le gustan este ya yo la veo interesada cada quien le enseñó la bolsita enseguida suele espero que si le guste espero que si le guste y a ver cookie huele ven huele pues parece ser que si le gusta el olor ahora si vamos a sacar uno y este bueno este le tocó redondito ven es medio tímida pero yo creo que si le gusta así ya se saboreó si ya lo agarró y bueno eso es todo bye